Hola Hola Hoy tenemos un paquete de Mercado Libre Mercado Libre que aquí dice Mercado Libre y hola llegué y dice bueno no te hicieron ya tiene ecodot 1 de numeración es el ecodot de cuarta generación en color negro muy bien su caja es azul aquí está la ecodot la ecodota y atrás estoy viendo que hay llaves en la planta y la ecodot ah si hay esto se apreció mucho a la ecodot llaves y una planta y alexis está encantada de ayudar 3.5mm line out salida de audio de 3.5 y tiene y tiene las mismas cosas que la tercera generación pero las tiene más modernas ahora vamos a abrirla que igual se abre de aquí y ya le quitamos la cinta ahí está y voy a dejar la caja aquí muy bien y aquí arriba tenemos la aplicación de alexa 1 instalamos la aplicación de alexa 2 entonces vamos la ecodota y aquí está la bolita pequeña y aquí está el cable y si esto es lo que va a decir cuando la conectemos si ahora saque el cable cable y viene así empata y esta vez el cable es blanco y vamos a conectarla mi hermano va a quitar la liga y yo el plástico y esta vez creo que el plástico es redondo porque la alexa es redonda y aquí tenemos la ecodota tercera generación bote superblue acción y caja de vuelta así que voy a mostrar la cámara a los enchufes y vamos a enchufar si esta ya la enchufamos aunque mi hermanito la desconectó abajo tiene goma una goma pues si para es igual como esa abajo también tiene goma pero es diferente pues si esta y esta sucia vamos a conectarla conectarla y tiene dos dos hoyos uno es para que se conecte esto es un recordatorio muy bien entonces ya está iniciando a a a a a a como se dice a cargar así así y dicen que esta carga más rápido y yo tengo aquí la pelixa así que voy por aquí yo fui el mismo sonido que la otra hola hola just follow the instructions in your Alexa ahora vamos a empezar me va a decir si tengo una Alexa aquí y una palabra una pregunta a ver si entendí un poco a esta de configuración dejo configuración dejo configuración ¿en serio? si a ver ya que no encontró la Alexa yo a mi señora eh conectaré mira vamos a dispositivos para conectar una Alexa ahora vamos a eco y Alexa no esperen no eco sistema no era aquí más bien en el mar agregar agregar dispositivo pues sí amazon eco yo quiero agregar pues sí el amazon eco ah no no es el no es el eco ah no sí tenemos que picar de ahí para configurar una de estas dos eco eco dot eco plus y más ahí le pica activé el bluetooth muy bien activé el bluetooth ehm sí sí está así mi Alexa porque mira ya está conectado ya encontró la de cuarta generación ya se está conectando sí ya se conectó así de fácil y cargando y cargando y cargando y me di cuenta que que esta no gira cuando este modo de configuración no gira todo el anillo sino que así mhm 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 ya está listo el eco está listo el eco está listo sabia muy bien Alexa que hora es son las 7 y 48 de la mañana habla diferente como que no sé muy bien vamos a ver algo quiero saber algo mhm 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 y luego le decimos como por ejemplo que clima hay y luego y todo eso nos dicen pocos momentos o si en 2 segundos y este en 3 segundos si no 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 recuerdo muy bien nos faltan 40 segundos para grabar así que en otro video vamos a ya grabar los enchufes y esta o sea un video en 2 en dispositivos así que vamos muy bien y aquí se acaba el video recuerden activar la campanita darle like suscribirse y ya es todo recuerden que en otro video vamos a grabar un enchufes y esto los cuartos adiós adiós